Básicamente nosotros hoy le presentamos unas inquietudes al ministro de defensa y al alto mando militar sobre cuál es la estrategia que tienen las fuerzas militares para enfrentar, digamos, los vacíos que genera el desplazamiento de las FARC de las zonas que ocuparon, digamos, durante muchos años y el traslado que han hecho a las zonas veredales. Cómo está y cuál es la estrategia concreta de las fuerzas militares para acopar esos espacios y garantizar que no lleguen allá, obviamente, otros grupos. Es un tema bien interesante, la fuerza pública tiene un plan concreto pero la conclusión es que se requiere un plan que vaya más allá de la fuerza pública que tiene que ser una atención integral donde haya presencia del Estado en su totalidad y en eso creemos que hay que trabajar todavía en una articulación más adecuada, más rápida, más expedita entre los diferentes actores del Estado para que acompañen a la fuerza pública y de esa forma se puedan acopar esos espacios.